Para nuestra primera receta vamos a necesitar 200 mililitros de leche de almendra, vamos a necesitar también una taza de café, una cucharadita de esencia de vainilla, canela al gusto, una cucharadita de crema de cacahuate y stevia. Aquí la stevia es al gusto, después vamos a ponerle hielos y todo esto lo vamos a licuar a que quede perfectamente bien batido y es lo que le va a dar la consistencia de nuestro frappuccino. Y listo, esto es prácticamente todo lo que tienen que hacer para disfrutar un frappuccino súper delicioso, versión saludable. Aquí como ven yo lo estoy sirviendo y encima le voy a poner un poquito de cacao y esto le va a dar un sabor especial a mi frappuccino y aparte va a hacer que se vea más bonito. Entonces después ya nada más le pongo un poco de té y con esto lo puedo disfrutar aún más, para que no me molesten los dientes cuando me lo estoy tomando. Entonces vean nada más que rico se ve y cuando se lo están tomando quedan los trocitos de la crema de cacahuate, entonces está exquisito. Y este está inspirado en el coffee frappuccino de Starbucks. Para nuestra segunda receta necesitamos una taza de fresas, yo uso fresas congeladas pero pueden usar fresas normales. También necesitamos 300 ml de agua de coco, 2 cucharadas de yogur griego natural y una cucharada de miel. Después vienen los hielos, de igual manera que lo hicimos con el anterior vamos a poner todo esto en nuestra licuadora y va a estar nuestro frappuccino. Este es un frappuccino muchísimo más fresco, pero aún así queda delicioso con un sabor tropical que a mi me encanta. Y para hacerlo aún más rico en el topping yo le pongo coco rallado seco y una fresita para decoración. Entonces queda también súper delicioso y este frappuccino está inspirado en la versión de strawberry and cream frappuccino de Starbucks. Para nuestra última receta vamos a necesitar 300 ml de leche de coco, vamos a necesitar también 40 gramos de yogur griego natural. Yo ahorita estoy probando esta nueva marca que tiene la versión con miel. Entonces si gustan probarla con miel agregada está bien, si no, no importa. Y también le estoy poniendo un poquito de canela y el ingrediente principal va a ser fruta, va a ser mango. Si no tienen mango normal pueden usar mango congelado, no hay ningún problema o pueden usar alguna otra fruta que a ustedes les guste. Después estoy agregando stevia para hacerlo más dulce aún. Y por supuesto los hielos no pueden faltar. Después lo único que tenemos que hacer, al igual que en los otros, pues es nada más licuarlo y nuestro frappuccino estará listo para servirse. Pueden picar previamente los hielos para que no se vayan a dañar las aspas de su licuadora. Y entonces ahora sí llegó la hora de servir nuestro frappuccino y a mí este me gusta ponerlo con un poquito de canela de topping. Y entonces sí, ya está listo para consumirse y este frappuccino está basado o está inspirado en la versión de Mango Passion Fruit de Starbucks. Entonces esto es todo, espero que les guste el video y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!